Vamos allá afuera, la noche está oscura, ya sí podemos platicar a gusto. No se me resbale y guarde su distancia, ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo. Pero si aquí está, el señor es mi esposo. Pero levántese, si ya no está usted en la iglesia. No señor, estoy de pie. Mira qué curioso, pues que lo mandó usted a hacer a la medida. Así me lo mandó Dios. Pues ya se le habrán acabado los otros. ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? Aquí, conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me preguntas de nada. ¡Qué unijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click. En esta oportunidad tenemos por aquí al Gran Cantinflas. Este personaje icónico mexicano que se dedicó al cine, a la música, al arte. Bueno, todo un personaje que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con mucho fervor. Además de que más allá de sus actuaciones, más allá de su canto y su baile, además de traerle muchas risas a los mexicanos y al mundo, pues dejó un legado con sus discursos, tanto a nivel político, religioso y demás. Así que yo ya he visto varios videos de él y me encanta. Pero el día de hoy vamos a hacerlo un poco distinto. Vamos a traer diferentes fracciones, pedacitos de distintas películas, porque él es todo un personaje, literalmente. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa, López, Col. Sin más, hagámosle, mijos, porque esto pinta buenísimo. Yo sé que sí o sí les va a encantar. Así que hagámosle. Bueno, por aquí el primer TikTok. El primer TikTok que les tengo de él. De hecho, yo creo que veamos primero este. Listo. Nos fuimos las mejores escenas de Cantinflas. Escuchémosla. ¿Qué hora llega el novio? Pero si aquí está, el señor es mi esposo. Pero levántese, si ya no estás en la iglesia. No, señor. Estoy de pie. Mira, qué curioso. ¿Pues qué lo mandó usted a hacer a la medida? Así me lo mandó Dios. Pues ya se le habrán acabado a los otros. Pero pasen al estudio, porque se me da que ustedes han de tener mucha urgencia y el maestro no está. Mucha. Salimos inmediatamente para Acapulco. 15 días de luna de miel. Ay, se me hace que este pingüino no los aguanta. Pero pasen al estudio. No los aguanta. ¿Cómo van a querer la fotografía? ¿Cómo van a querer la fotografía personal o de grupos de uno y medio? Juntito. Sí, mi hijita. Pase usted, señorita. Siéntese, por favor. Uno y medio. Qué malo. Se por acá. Pegaditos, ¿eh? Cariñosos y expresivos. Entrelazadas las manos. Más pegado usted, por favor. Hágase más para arriba. No meta mucho la nariz porque le tapa la boca. Más para arribita. No alcanza. Deje ponerle un cojín. Falsi pegaditos. Felices ellos. El recuerdo de familia, acuérdense. Felices, felices. Usted, cara de felicidad, hombre. No seas onzo. ¿Dónde se encontró este reintegro de hombre? Más felicidad, hombre. ¿Qué sería ahí? Reintegro de hombre. Se estrecha suavemente a la novia entre los brazos y apasionadamente se le va estrechando poco a poco porque ella siente el calor y, como dijéramos, la molesta chula. No, no, señor. Sígale. Luego cachete con cachete en esta forma y la mirada muy apasionada para que ella sienta el calor que va a ser el compañero de toda su vida. ¿Entendió? Sí, señor. ¿Nos vemos bien? Muy bien. Pues, ¿qué espera? Apriete la perilla. Listos. Ay, no, qué tal. ¿Y cuándo estarán los retratos? Pues, si sale bien de la luna de bien cuando regrese de Acapulco. Está bien. Buenos días. Y muchas gracias. Ya sabe que estoy aquí para servirle lo que se le ofrezca a sus órdenes. Que se divierta mucho, que la acaricien en las olas y no se me vaya a quemar mucho. Adiós. Adiós. Consiguió retratarlos. ¿Y en qué forma, don noble? A mí se me hace que la novia va a salir muy linda. Qué bien, ¿eh? ¿Adelantaron algo? Pues, ella un poco, pero pues algo es algo. ¿Qué hora llega? Es buenísimo, me encanta, me encanta. Es literal todo un personaje. Qué pecado. Pero él, aparte de hacer reír a la gente con sus ocurrencias por ahí, siempre están sus personajes muy galán, buscando cómo conquistar a las mujeres y más. Así que, bueno, eso está interesante. Veamos este otro. ¡Alto ahí! ¿A dónde? ¿Ahí? ¿Allí? ¡Aquí! ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? ¡Aquí! Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me preguntaste nada. ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo que me parara aquí. Y le pregunto a usted que qué hace usted aquí en mi casa. Uy, cielo, yo digo, ¿yo qué hago aquí en su casa? De manera que, claro, del punto, con permiso, me retiro. ¡Me parece ahí! ¿Otra vez aquí está usted jugando? No se burle. No se burle y conteste antes de que le pegue un balazo. Será mejor antes. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y usted? ¡Eso a usted no le importa! Con usted no puede uno entenderse, señor. Si a mí no me importa, ¿por qué a usted le importa lo que a mí no me importa? ¿Qué no se ha dado usted cuenta que yo soy el marido? ¿Al marido? ¡Su marido! ¿Mi marido? Ah, cielo, oye, no diga usted esas cosas que a lo mejor le están diciendo en mi reputación. No disimule, soy el marido de mi mujer. ¿También? Sí. Bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? Yo nunca me meto en cosas privadas. ¿Qué no? No. Yo le voy a decir a usted lo que usted está haciendo aquí en mi casa. Pues si me hace favor y es tan amable, señor. ¿Cómo no? Ay, no agarre la solapa, señor. Suelte la cabardina. ¿De dónde? No se lleve con la solapa, señor. Usted es un canalla que está pisoteando, mi honor. Usted me está pisoteando un callo, señor. ¿De cuántos calzas? Del 26. Pero con usted no puedo entenderse. Se lo estaba yo diciendo. No nos vamos a entender. Mejor me voy a... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ahí? ¿A dónde? A ver, eso es genial. Me encantó. Las respuestas y preguntas que estamos locos, Lucas. Me encantan. Eso, muy bueno. Ay, me encanta. Veamos este otro. ¿Se fijó qué güerota, compadre? Sí, compadre, pero se me figura que esta no es de aquí. Ha de ser de los Unites Estetes. Estetes. Es lo más que caída de ojos, me está echando, compadre. Por el abusado, compadre, pues, ¿qué espera? Déjenla, compadre. Me gusta que sufran. Ay, no sé qué venía. Ahora sí. Pero, compadre, si usted no habla inglés, estamos a mano. Ni ella habla español. Bien. Esa es la actitud. No es cierto. ¿Yo quiero dancer con mi chendita? ¿Me ayudan? Ok. Sí, no hay cuidado, es la costumbre. ¿Ah, usted es de aquí? Oh, yes. Digo, sí, para servir. ¿Yo en México? Sí, parezco suizo, pero soy de aquí. ¿Yo en cabalero? Yo soy cabalero, nomás que no traje cabalos. Yo soy cabalero. Yo soy cabalero. Ay. Y la mueve bien, ya, señor. Hola, muchachita. Bueno, se ve que la están gozando. Ay, 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 no se vaya a caer. Ay, ay. Uy. No, pero está más pendiente del traguito que de la chica. El amigo también bailándole con todas, está muy chistoso. Ah. Thank you. It was very exciting. No podré. Nos vemos, guarita. Sin miedo al éxito, sin importar quién sean y cómo sea la mujer, como dijo él, estamos a mano. Me encanta eso. Es que tú no hablas inglés y ni ella español. ¿Es cierto? Es cierto. Veamos este otro. Margarito, vamos allá afuera. La noche está oscura y así podemos platicar a gusto. No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. ¿Pero quién va a quererlo y achiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. ¿Pero qué tal si se cansa de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a jueza la cruz de su dolor. No, cholita. Ay, no, ¿qué tal es? Oigan ustedes, los mexicanos, de verdad que sí tienen una confianza, ole. Qué autoestima, qué autoestima de este macho alfa. Sería exactamente lo que una mujer diría. Que no vinimos de este otro. Pero... ¿Nos echamos otra, compadrita? Pero nomás una, compadrita. Nomás una, compadrita. Mira nomás, hombre, nos están dando cada ratito menos. ¿Te muestro trae otra botella? ¿Cómo camina? No, 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 no. No le pregunto cuántas van, sino que se le va a pagar su tiempo. No ha sido tanto, mi güero. A un hombre, a un cliente de mi categoría, nunca se le pregunta. ¿Por qué usted sabe que se le aprecia, mi güero? Y si acaso yo no vengo, esta casa quiebra. No ha sido tonto. No ha sido tonto. Respédeme, ¿eh? Yo no, mi güero. Lo que me da risa es que en la vida real los hombres se ponen así todos. Ah, eres mi amigo del alma. ¿Por qué hay mal material, compadrita? Uy, no. Ustedes se imaginan esa peda en la vida real con tequila. Uy, no, 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 no. El tequila es muy rico, pero bonito. Ya yo le tengo miedo. Ya he pasado por esa y digo no, 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 no. Veamos este último que está muy, muy chévere. El que da primero a dos veces. Y bonita para dispensario, gracias. Muchas gracias. Y bonita para dispensario, gracias. Y bonita, por el amor de Dios. Que reciben tantos del PANX. Y bonita, por el amor de Dios. Y bonita. Gracias. Muchas gracias. Una y bonita, por el amor de Dios. Nomás eso, señor presidente municipal. Es todo lo que traigo encima. Pues búsquenla abajo. A lo mejor ahí andan los impuestos. Una y bonita, por el amor de Dios. Gracias. Una y bonita, por el amor de Dios. Gracias. ¿Aquí tiene su cambio de lo que me lleva? Te dio un peso, padrecito. Usted no ha dejado de hacer mis cuentas. Una y bonita, por el amor de Dios. Me encanta. Me encanta. Así es como debería ser en la vida real. Que los que más tienen son los que más den. Porque tienen la posibilidad de hacerlo. Y no les va a afectar la vida, puede ser. Y los que necesitan sean los que reciben. Si esa fuera realmente el objetivo. Real de la iglesia. En general, no estoy hablando de la iglesia católica. Solamente la iglesia en general. Si ese fuera el objetivo, estaría genial. Estaría perfecto. Pero lastimosamente las iglesias. No todas. Porque ahorita vienen aquí los fanáticos. Como ya me los conozco. Lastimosamente no todas. Las iglesias son así. Bueno, no. Lastimosamente. Menos mal. No todas son iguales. Más bien. Pero la mayoría se han convertido en estas entidades económicas y de manipulación. Hacia las masas. Esa es la realidad. Estas tremendas iglesias. Que literalmente gastan el dinero de la gente en hacer sus tremendas construcciones. Y que los sacerdotes, pastores, son los que viven tremendas vidas. Repito, no todas. Pero ha sido un gran número. Así que... En fin, me han encantado estos videos de Cantinflas. Sería muy chévere que nos pudiéramos ver una película de Cantinflas juntos por aquí en el canal. Pero siempre que subo videos de él, me los bloquean por el tema del copyright. No sé por qué. Entonces imagínense, pues ver una película completa sería imposible. Por lo menos aquí en YouTube. Y en Facebook tampoco. Así que no sé dónde más. ¿Para dónde más cogemos? ¿Para dónde más nos vemos? Bueno, cogemos no. ¿Para dónde más nos vamos? Así que mis queridos, me la he gozado, me la he disfrutado. Recomiéndanme otros videítos así, otros cortos aquí en los comentarios. Los estaré viendo como siempre. Espero que se hayan disfrutado. Al igual que yo, que nos hayamos echado una buena risita. Hayamos echado caja, como decimos, en Colombia. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Colmico. Corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Hágale pues, chao, mijos. Nos fuimos.